Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing Company, LTD, todos los derechos reservados. En una época oscura, bajo el mandato del gobierno de Beijing, estaba lleno de señores de la guerra y la sociedad estaba sumida en el caos. Consorcios, bandidos y traficantes de armas gobernaban el mundo. También hubo un grupo de personas que creían en la justicia e intentaron cambiar el mundo, porque ellos creían que la justicia finalmente puede vencer al mal. ¡Suscríbete al canal! Peleando por la Ciudad de la Paz ¿A alguien le gustaría subir el precio? Sí, $10,000 más, $42,000 en total. Aumentaste tu propio precio. ¿No puedo? Por supuesto que sí. Pero primero debería recordártelo. Es la primera vez que estás aquí. Déjame explicarte las reglas. Todos mis invitados tienen fortuna y reputación. Si alguien quiere estropear las cosas, nos decepcionaría y habrían consecuencias. Parece que aquí eres la jefa. Tranquila. Soy un hombre de palabra. Me la das y yo pago. De acuerdo. Guardia. Sí. Lleva a la chica a su casa y regresa con mi dinero rápido. Sí. Espera. ¿Te arrepentiste? Por supuesto que no. Solo que me parece que no vale tanto. Te deseo a ti. No puedes pagar mi precio. Espera un segundo. No hablo de dinero. Tengo una reliquia familiar. No tiene precio. Mira esto. ¿Es suficiente? No creo que me queden bien. No creo que me queden bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos hecho lo mejor que he podido! ¡Diles que se den prisa! ¡Sévanse! ¡Señor! ¡Señor! ¡Salven a esas chicas! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos, rápido! ¡Muévanse! ¡En tanto! ¡Entren todos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Sube! ¿Para qué lo haría? ¿Para que me esposes? ¡Ya no puedo más! ¡Muévanse! Salvaste mi vida hoy, así que te debo una. No puedes pagar mi precio. ¿Qué te ocurre? ¿Vas a golpearme? ¿Cómo podría hacer eso? Dime, ¿dónde estuviste anoche? Anoche estaba en un caso, salvé a muchas chicas. ¿En serio? No sé si creerte, hueles mucho a mujer. No digas eso. La proxeneta de anoche sabía Kung Fu. Casi me mata. Ya sabía eso. Datou y Janshu te trajeron de regreso. Hasta parecías un cerdo muerto. Sé que te preocupas, pero estoy bien. Tranquila. Basta. Lo digo en serio. ¿Qué tal si le pides a Sang? Que no te envía unos casos tan peligrosos. Oh. Seguro que sí. Le preguntaré. Ahora ven. Vamos. ¿Qué ocurre? No te muevas. Déjame ver si mi hijo te patea. Tonto. Es demasiado pronto para sentirlo. ¿Quién será? Ve y contesta. Hola. ¿Te desperté? Oh, Capitán Sam. ¿Estás bien? Gracias por llamar. Estoy bien ahora. ¿Estás libre más tarde? Claro. ¿Puedes venir? ¿Ahora? Sí, ahora. Bien. ¿Quién era? Ah, era Sang. ¿Qué ocurre? Parece que es algo urgente. Me tengo que ir. ¿Tan temprano? Come tu desayuno. Debo irme ahora. ¿Qué tal si renuncias? ¿18 dólares al mes? Es muy poco dinero. No tengo opción. Soy un policía. Adiós. Ah, espera. ¿Mm? Ten. No te lo comas frío. Caliéntalo antes. Hoy cenaremos juntos. No llegues tarde. Claro. ¡Libérenlos ahora! Bien. Sí, señor. ¡Rápido! Sí, lo haré. Ahora mismo. Libérenlos. ¿Cómo? Libérenlos. Pero... ¿Acaso lo que hemos hecho fue en vano? ¿No te das cuenta de que no tengo otra opción? Déjennos a solas. Sí. ¿No lo entiendes? Bien, claro. Claro que sí, eres el capitán. Soy el capitán. ¿Tienes toda la razón? Tómalo con calma. Si no te hubiesen disparado por cubrirme, hoy no serías capitán. Sí. Tienes toda la razón. La verdad, quiero renunciar. Tráeme agua. ¡Rápido! Debo decirte algo. Te escucho. Anoche, la invitación me costó mil. No puedo pagarlo. No lo hagas. Ah. ¿Sabes de cuánto fue el botín que conseguimos? ¿Cuánto? Cien mil. ¿En serio? ¿Y quién se lo queda? Tianlong. ¿Señor? ¿Señor? ¿Bueno? ¿En serio? Tienes todos. ¿Señor? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo su았es 쓰� momentáías? ¿Cuál es este tiempo sí? Escuché sobre él hace poco. Por lo que sé, todos los mercados negros de Yang, incluyendo el que incautaste anoche, probablemente le pertenezca. ¿Nadie lo supervisa? ¿Supervisar? Sobornó a la mayoría. Es un tema muy complicado. Es un pez gordo. Y lo que es más, he oído que tiene cuatro asesinos. Todos ellos fueron salvados por él. Le son leales. El comandante Gao, un buen fraco tirado, está a cargo de la venta de armas. Un señor de la guerra fracasado. Liu Hido, se encarga de lo mío. Bueno en el asesinato. Muchos hombres desaparecieron. Sin ningún motivo. Probablemente él lo hizo. Está Ling Long. Anoche, seguramente la conociste. No, no, no. 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 Nunca antes cometiste un error. Si pierdo algo, no importa. Si mi reputación es agraviada, no nos quedaría nada. ¿Entiendes? Entiendo. En cuanto al último de ellos, no tengo ninguna información. Se dice que solo Tianlong sabe de él. Nadie que sepa de él ha sobrevivido. Quiero eliminar a Tianlong. No, no, no. Mi querido Capitán San, no esperes que me involucre. Soy un pequeño policía. Me pagan 18 dólares al mes y mi esposa está embarazada ahora. Ya, sal de aquí. Pero, es mi oficina. Me tengo que ir. Ah, Capitán. ¿Por qué me molestas? Ay, por cierto, nunca permitiría un crimen en Tian. Tú, deja de causar problemas. ¿No? Y, oye, ven a mi oficina más tarde. Tengo algo para que le lleves a tu esposa. ¿Sí? ¿Qué cosa es? ¿Lo quieres o no? Por supuesto. Claro, ¿por qué no? Tú. Capitán. ¿Qué ocurre? Nos informaron de que esta noche hay comercio de opio. Muy bien. ¿Son ellos? Tienes trabajo. Vamos. Vamos. Poco, poco. Cuidado, vamos. Ve despacio. Oigan, tengan cuidado. Vamos. Otro más. Vamos. Vamos. Rápido. No rompan nada. De prisa. De prisa. Sígueme. Andando. Rápido. No se muevan. Abajo. ¡Alto! Detente. Todos abajo. Oficial. ¿Ocurre algo? ¿Qué hay en las cajas? Algunas hierbas medicinales. Ábrelas. Señor, estas cajas fueron revisadas minuciosamente. Debo comprobarlas de nuevo. Por favor, señor. Espere, señor. Señor. Bueno, señora. Es un regalo. De parte de mi jefe. Acepte su amabilidad. Veo que tu amo es rico. ¿Quién es? Díalo. Dale mis saludos. Los bienes. Serán incautados. Ja, 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 ja. Nunca he conocido a un policía tan respetuoso. ¿Acaso no me escuchaste? Dije que mi jefe es Tianlong. Si nadie obedece las leyes, entonces, ¿para qué las tenemos? En cuanto a tu jefe Tianlong, no sé quién es. ¿Gató? Sí. Señor, espera. Antes te reto a decirme tu nombre. Policía de Tian, Yao Tinsen. ¿Algo más? No, para nada. Eso puedes incautarlo. Pero, atente a las consecuencias. Dime algo. ¿Tienes algún problema? Llévatelo. ¡Muévete! ¡Muévete! De acuerdo. Señor, ordenan devolver todo. ¿Cómo? No puede ser. Deberíamos, o habrá que explicarlo. ¿Xiaujuan? Señor. Trae gasolina. Sí. ¡Qué mal! No puede ser. 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 ¡Muévete! ¿Estás seguro? ¿Eso fue lo que dijo? Estoy seguro. Me dijo que su nombre es Yao Tinseng. ¿Tiene que ir a la lluvia? Sí. ¡Vamos, Atú! ¡Vamos! ¡Tómate otra! ¡Vamos! ¡Dame tu taza! ¡Dámela! ¡Ven! ¡Bien, así es! ¡Oye, oye! ¡Solo míralo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Salud! ¡Salud! ¿Quién es? Traigo un documento de la comisaría. ¿A esta hora? ¡Ya voy! Creo que ya es suficiente. ¡Vamos a casa! ¡Vamos! Tú parece que estás ebrio. Sí, lo pareces. Nunca hagas trampa en la mesa, ¿eh? Porque lo sabré. Escucha. Cuando vengamos al bar la próxima vez, debes estar a nivel. Seguro que sí. La próxima vez, paga ya, ¿o sí? Sí, hay que repetirlo pronto. Claro que sí. Es una buena idea. Hagamos algo. Vayamos a mi casa y sigamos. Sí, buena idea. Seguro. Bien, vamos entonces. ¿Qué agarramos? Escúchame, idiota, no puedes embriagarte Tu cabeza se hace cada vez más grande No hagas trampa esta vez, ¿está bien? Sí, señor, se lo prometo Esta, esta es mi casa Miren, miren, tu cuñada me abre la puerta, vamos Cuidado Es muy bonita Bienvenidos a mi casa Juan Din Juan Din Juan Din Juan Din Juan Din Juan Din Juan Dean Juan Dean Estoy bien. Tranquila. Ya basta. ¿Qué sucedió? Escucha, se llevaron al Capitán Zhang. ¿Se lo llevaron? ¿Por qué? Para investigarlo. Lo encerraron. Querida, espérame. Vengan, acérquense. Vengan, acérquense. ¿Se metieron más? ¿Se metieron más? ¿Llea la acérquense? ¿Llea la acérquense? ¿Llea la acérquense? Jefe ¿Qué ocurre? Hay algunos policías Entonces dile a Wang Que los guíe hasta acá ¿Qué hay de mí? Ellos son buenos peleando Estoy preocupada por él ¿Estás preocupado por él? ¿O por alguien más? Dile a Wang que los traiga Si es asesinado por esos policías Debería darle las gracias Este doblaje fue hecho por GVR Productions Para Moxie Media Beijing Company LTD Todos los derechos reservados Ese olor ¿Qué es lo que sucede? Tato Espérame afuera Sí ¿Quiere un corte de cabello? O afeitarse Afeitarme Por aquí No lo había visto antes ¿Este por aquí? No señor ¿Por qué vino? Un pequeño negocio Un pequeño negocio Ninguno de mis invitados Es normal O son funcionarios O bandidos Te equivocas No soy ni policía Ni bandido Si usted no está aquí por mí Es mi invitado ¿Bromeas? ¿Por qué vendría por ti? Sí Esta crema de afeitar Huele bien Yo mismo la hago Debe ser difícil Es la primera vez Que uso crema tan buena Está elaborada a partir del Aceite de camellia Muy buena para dormir Qué lástima Que una crema Tan buena No pueda cubrir El olor al cigarrillo Nada mal Te mueves bien Mataste a Wang Jin Ah Entonces eres policía Debes querer saber Lo que dijo tu esposa Antes de que la matara Ella me dijo Que estaba embarazada Se arrodilló Y suplicó Me dijo Que por favor La dejara ir Por el amor de Dios Ay no lo viste Qué mujer tan patética Ha! 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 Solve ¡Gracias! 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 ¿No quieres saber si tu esposa tendría un niño o una niña? ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Se encuentra bien! ¡Señor! ¡Ayúdanos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Jefe! ¡Él está aquí! ¡Caballeros! ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Señor! 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 ¡Fará! No lo olvides. Estás matando a un policía. ¡Llawi! ¡Policía! ¡En la Ciudad de Yeang! Yo soy tu dios. ¡Muy bien! ¿Escuchaste? ¡Qué hombre tan poco inteligente! Hoy te daré una lección. La mayoría de mis enemigos en la ciudad de Yang se encuentran muertos. Los que están vivos están sobornados. Dime, ¿cuál es tu precio? Te anotaré mi cuaderno. ¿O quieres desafiarme? ¿Acaso estás loco? Déjeme ir. Por favor, déjeme ir. Mira, tu subordinario es más inteligente que tú. Tienes miedo, pero él no lo tiene. Hay demasiada gente como él en la ciudad de Yang. Quiero dejarte ir, pero si hago eso, romperé mis reglas. No puedo hacer eso. Lo siento. Déjame ir. Tranquilo, yo ya. Adiós. ¡Xiao Yuan! ¡Xiao Yuan! ¡Xiao Yuan! ¡Xiao Yuan! ¡Postardo! ¡Sólo mátame! ¡Deja ir a Yao! Si quiero dar un escándalo, no eres mi elección. Quiero que sigas vivo. Necesito que le digas a la gente de Yang. Lo que pasó aquí hoy. Todos deberían escucharme. Si no, les pasará lo mismo. ¡Xiao Yuan! ¡Xiao Yuan! Hazlo para recuperar tu reputación perdida. ¡Vamos! 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 Tu esposa estaba embarazada cuando me mataron. Ahora vas a poder reunirte con ellos. Ese será mi regalo para ti. Maldición. Nunca mato a alguien dos veces. Permítame. Su vida me pertenece. No es tu turno. Parece que hoy no es su último día. ¿Qué tal si lo dejamos? No, señor. Es una deshonra que se haya salvado. Debo matarlo yo misma o no me lo perdonaré. Jefe, déjeme encerrarlo hoy. Mañana encontraré la manera de matarlo. Claro. Mi chica parece estar enamorada de ti. Muy bien. Te doy dos días más. Disfruten el tiempo. Tu dientes. Tu dientes. Decentrales. Tranquil. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Señor, nos estaban torturando Tranquilo, podemos salir de aquí ¿Tiene alguna idea? ¡Cállate y camina! ¡Muévete! Vamos, entra ¿Quién llegó? ¡Muévete! Dos pequeños amigos Pareces un caballero Me parece molesto Lo siento, no te vi ¿Lo sientes? Encárgate de ellos ¿Qué quieres? ¿Entendiste? Tranquilo Conocemos las reglas ¿Qué quieres? Adelante Jefe, aquí estoy Cuéntame, ¿por qué no lo mataste? Jefe No sé qué me ocurrió Jefe Me vendieron al burdel cuando era niña Maté a mi primer invitado Me metieron en prisión Mataron a mis padres Viniste a la Ciudad de la Paz Y me ayudaste a vengarme Desde entonces Mi vida y todo lo que soy es tuyo Sé que eres una mujer muy agradecida Debes recordar Desde ahora No debes engañarme Tu cuerpo me pertenece Así como Tu corazón Jeje Si hay alguien más en tu corazón No tengo más remedio que matarlo O matarte a ti ¿Me entiendes? Si, jefe ¿Me entiendes? Oye, ¿por qué estás deambulando a media noche? Ah, tenía sed. Vete a tu cama. Gordo, ¿por qué viniste más temprano hoy? Mi jefe fue a la ciudad de Yang. Parece que hay muchas vacantes. ¡A comer! ¿Cuánto? ¿Eres nuevo? Sí. Este es tuyo. Vamos, debes comer. O iremos después de eso. Nunca había probado una comida tan deliciosa. Gracias a ti, quizás sea tu última comida. Disfrútenlo. Al menos puedes disfrutar esta noche. Vengo a verte a las tres, Ling Long. ¿Cómo ordenó? Está preparado. Sal de la ciudad esta noche y nunca vuelvas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Jo! ¡Jo! Señor, muchas gracias. ¿Por qué me llamas señor ahora? Usted me salvó la vida. No importa. Mejor piensa en una excusa para explicar lo que hiciste. Señor, no lo sabes. La prisión de la paz es diferente a otras prisiones. Están encerrados por culpa de Tianlong y sus asesinos. En esta prisión, a nadie le importa un asesinato. Señor, hoy me salvó la vida. De aquí en adelante, te ayudaré. Muy bien. Moriré antes que tú. No lo creo. No lo creo. Señor, está de vuelta. ¿Dónde están los otros? Solo estoy yo. Los demás se fueron a casa. No me importa si les llamas por teléfono o los buscas en persona. Quiero que los reúnas a todos en la comisaría ahora mismo. ¡Muévete! Sí, señor. ¡Muévete! 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 ¡Vamos, deprisa! ¡Entra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! Sé que hay una puerta trasera. ¡Síganme! ¡Vamos! Este doblaje fue hecho por Jimmy Amtotopi. ¡Listo! ¡No! ¡Tú! ¡Desgraciado! ¡Casi me disparas! ¿Por qué estás aquí? ¿Estás loco? Sabrán que estamos aquí. Pero él... ¿Qué hacemos? El comandante Gao está a cargo de la seguridad. Será difícil tratar con él. Ya viene en camino. ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Andando! ¡El comandante! ¡Los prisioneros! ¿Qué? ¡Consíganlo! ¡Bien! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Apártense todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apártense! ¡Rápido! ¡Muévanse! Escuchen, sepáremonos. Nos encontraremos en la puerta sur. ¡Anda! ¡Ve con Yanshu! Bien. ¡Vamos! Les mentiste. No quieres irte, ¿verdad? Vine para matar a Tianlong. Si no lo logro, no me iré. No me gustaría... sacrificar sus vidas. Iré contigo. No te dejaré solo. No puedes desafiar a Tianlong. Ya te lo dije. No me iré. Si hubieras sabido, no te habría salvado. Bien. Peleemos. Puedes ir. Si me ganas. Si tú pierdes, te irás de la ciudad, ¿entiendes? Bien. Hagámoslo. Cuidado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya tenías el cuaderno, ¿por qué regresaste? ¿Para reírte de mí? ¿O para venir a matarme? ¿Para cubrir tus crímenes? No. Somos amigos desde que éramos niños. Nunca he querido matarte. ¡Cállate! No me llames amigo. Si fuéramos amigos, ¿podrías instigarme a matar a Tianlong? Si fuéramos amigos, ¿cómo podrías matar a alguien que fue nuestro compañero? Si fuéramos hermanos, ¿cómo podrías pasar por alto la ley? Tinseng. Tengo mis razones. Tianlong. Una vez fue un pequeño bandido. Pero mira todo lo que tiene ahora. Lo tiene todo. ¡Consiguió todo con mi ayuda! Cuando tuvo poder, entonces comenzó a ignorarme. ¡Shh! Para ser sincero, tengo una parte en cada negocio. Ahora todo cambió. Él está muerto. Y yo soy el dueño de todo. No. No. No es mío. Es nuestro. Dime qué deseas. ¿Ah? ¿Qué pasa con Wanjin? Ella estaba fuera de mis planes. Fue un accidente. ¡Ella estaba embarazada! ¡Deténganse! ¡Bajen las armas! ¡Ahora! ¡Tinseng! ¡Entiende! Podría dispararte, pero ¿sabes por qué no hice eso? Ese tipo está muerto. Tengo el cuaderno. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que ya no soy un pequeño capitán. Puedo convertirme en director pronto. ¡E incluso en mayor! Puedo compensar lo de Wanjin. Dime qué quieres. ¿Dinero? Puedo darte la mitad de sus negocios. ¿Ah? ¿Quieres ascender? Puedo comprarte un puesto. ¡Igual que el mío! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Mujeres! Si tú quieres, puedes tener 10 esposas. O 20. ¡Incluso 100 si quieres! ¿Cómo te transformaste en esto? No importa quién sea. Siempre serás mi amigo. ¿Amigos? ¡En la muerte! Permíteme presentar. Él es el líder de los cuatro asesinos de Tianlong. Sun Wu. Le pedí que sirviera a Tianlong antes. Me preocupaba que él me traicionara. De hecho, lo arreglé para que te ayudara. Pero lamento decirte que es una pena. Mata a Ting Sen. Lo que le he prometido es todo tuyo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Voy a entretenerlo! ¡Atrapa al policía! ¡Bien! ¡Voy a entretenerlo! 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 ¡Dispárale! ¡Voy a entretenerlo! 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 ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! Te lo dije Tu vida Me pertenece Vale la pena hacer esto ¿Tengo otra opción? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!